Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en C-Móvil, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Gracias a un trabajo de inteligencia del ejército, fueron liberados en medio de la selva los conductores Jairos Pina y Humberto Hoyos, secuestrados por el ELN en la vía que de Medellín conduce a Quibdó. Los liberados se encuentran en buen estado de salud. En un artículo del semanario británico The Economist, se reveló que la fortuna oculta de las FARC asciende a unos 10.500 millones de dólares. El presidente Santos dijo que el gobierno no tiene información sobre esas cuentas. A mí no me caberá la menor duda que posiblemente están guardando dinero en alguna parte, pero el gobierno no tiene esa información, la hemos buscado y no la hemos encontrado. Cuatro canoeros colombianos fueron retenidos por la Guardia Venezolana en el departamento de Arauca, al parecer porque no atendieron a una orden de pare. El reporte son de cuatro colombianos que están retenidos. Hemos hablado con el señor cónsul y nos ha dicho que ya se está haciendo el trámite y se le está pidiendo a la Guardia Venezolana que se respete la vida de las personas. En Barranquilla se reportó la muerte de otro menor por causa de la desnutrición. El pequeño de ocho años venía procedente de la Guajira. El niño tenía seis años de edad con un peso de ocho kilos. No aumentó un kilo más. Él ingresó desde el 27 de febrero a nuestra institución. En esas condiciones. El procurador Alejandro Ordóñez anunció que se revisarán las medidas adoptadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales frente al permiso para la exploración de petróleo en la región de La Macarena, donde han debido prever lo que previeron ayer y han debido prever las razones por las cuales determinaron la suspensión o la revocación, como se llame. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche para todos.